antes que nada antes que nada muy buenos días y yo se los advertí durante toda la semana el programa del día de hoy viernes va a ser un programa imperdible va a ser un programa diferente va a ser un programa donde vamos a estar festejando y consintiendo a mi tata chilebola que lleva por nombre evaristo es buenaventura saladí galavizallas pero te voy a decir una cosa yo tenía el temor desde el día de ayer que escuché un run run un chisme de pasillo que me decían que a lo mejor no llegaba el tata mire nomás a poco piñata playera piñata hawaiana el tata chilebola inflable con alberca tacos el ogro frituras el norteño mesas elegante ahora sí que de manteles largos y yo no veo por ningún lado por ningún lado a mi tata chilebola a mí se me hace una falta de respeto una gatada enorme gigante que no haya llegado a su festejo de cumpleaños o sea no se habrá quedado dormido el señor no se habrá quedado dormido el señor primero los invitados yo puse la silla yo puse la silla desde temprano desde las 8 de la mañana no llega ave maría purísima ahora sí que sin pecado concebido los invitados ahorita ya no tardan en llegar el cristian el logro ya atrás mira con el calorón carbón poniendo el carbón la cebollita sea no hay calor para él todo para quedar bien con mi tata chilebola unos taquichis no ha llegado nosotros ya listos nos están avisando la producción sí que ya localizaron a mi tata chilebola díganme por favor si va a venir o no dónde está dónde lo encontraron adelante con las imágenes que hubo la amistad es por resulta que mi cumpleaños y me vine a la tatagüila me dijeron llégale y le dije yo creen que no sé que ando desacomodando aquí creen que no sé todo lo que voy allá pásenle verás para que lleguen aquí en la hache en la hache ropa para hombres en la plaza la paloma mira camiseta bueno se va a hacer motivo playero el festejo no camisa vaquera qué chula ya tengo una igual tengo una igual no tengo una igual yo ya aquí viene la ver qué en la hache por el boulevard solidaridad y lo que es el cárdenas cárdenas y solidaridad donde hay de toditito mira nomás los perfumes voy a venir por un perfume y toda la cosa pero también puede ser mira aquí hay de las playeras tú voy a buscar una que me esté porque como le digo el motivo es playero hay de todo ve que chula de pantalones oigan men y bueno vamos a continuar por acá a ver si encuentro una de mi estilo quiero shorts unos shorts de mezclilla voy a buscar unos shorts de mezclilla hay pantalones de mezclilla muchos pero a lo mejor por acá encuentro una camisola que me venga mi verdad y que me guste a mí los colores y esto mira por ejemplo aquí está esta mira no desde aquí es de aquí ya me había y y bueno pues unos shorts donde están los shorts y muchachas aquí están aquí están a ver este me late este me gusta es de la talla mira nomás aquí está lo que encontré para festejar mi cumpleaños en la hache encuentras de todo lo que ocupes zapatos guarachis para la playa ropa playera de todo tipo y estilo para todos los gustos sabemos que la hache pues no todos los hombres somos iguales pero vestimos en el mismo lugar aquí en la hache plaza la paloma abierto todos los días en la hache ropa para hombres donde hay de todititititito mira mira que chula del fosforescente este de todos los gustos visita la hache de verdad para ti o para tu prenda querida yo ya me había yo ya me voy a ir bien a juariado para festejar mi cumpleaños o el motivo que tengas aquella boda aquel bautismo en la playa o aquí en un casino en un local la hache ropa para hombres gracias a la hache ánimo ahorita en el programa me quito las botas y me pongo las chanclas ahora sí desde la hache directo a la tata huila seguro ahorita nos vemos mira lo más el tata el ambiente de fiesta lo tenemos si llega o no llega el cumpleaños mira que nosotros ya estaría de dios ya estaría de dios al 100 yo no sé que va a pasar porque voy a hacer un agradecimiento especial de verdad a todos los que formaron parte de esta fiesta sorpresa que le tenemos preparado al tata chilebola como les digo si llega o no llega ese ya no es nuestro problema nosotros quisimos festejarlo quisimos darle la sorpresa y mira no más mira qué mejor la botana ve la botana mira la botanita frituras el norteño se preparó con todo eh mira no más unas adobadas unas papas los nachos con queso carla buenísimos buenísimos está toda toda la botana que bueno que bueno que estén aquí hoy me voy a quitar nomás caracas venezuela y que traigo lo a las anclas que ven que me traje la hay que me la voy a poner muchas gracias mira ese mi otro sígueme por favor que chula aquí voy a ponerme la chancla nos esperábamos este rico manjana no hombre un festín mi amigo mi hermano muchas gracias por estar aquí en la fiesta de mi tata chilebola no gracias a usted por invitarnos aquí estamos con mucho gusto quiere ver ay Dios mira las costillitas que barro no se le fue se le fue ya no dijo nada agua a la boca quiero ser la primera a probar una costilla se podrá le falta poquitito nomás espérame poquito le falta poquito si la quieres así ya ay ya estamos en regreso ya casi ¿qué pasó? y ellos chorándonos agarraste oye verás que a gusto como me gustaría que todo el la gran familia aquí de Televisa con hora se metiera ahí están con los celulares nomás ahí están sufriendo calor sí sufriendo calores ve el cochigüero también una jale gata que tiene allá velo 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 ya le dijimos al cochigüero también que se metiera así en choninos era nomás ahí la producción oye ahorita vamos a vamos a rebalarnos por el el resbaladero este ahorita veo un reto bien fregón ya la perdimos esta también era nomás ya la perdimos oye pero muchas gracias a las gestiones tanto de pues las gestiones para armar puesto no de la gran y y Arcelia no vino necesito que venga Arcelia para también que se meta con nosotros por acá gracias a David a David de Frituras el Norteño que me mandó un mensaje a mi amigo Jorge y de la dulcería también de Candibel el micro el micro extraordinario y tu boca tus ojos y tu pelo y tu pelo también ya están los tacos de logro no han ido no han ido a probar oye Cristiano te luciste con esta limonadita con truco que le echaron un piquín está muy buena está muy requetejabrosa y aquí andamos celebrando pues no Carla Greta gracias porque sé que a mi no me hablan y luego es viernes que más le puedo pedir a la vida fíjate que nada fíjate de temprano estábamos aquí formándolo de la fiesta o sea llegó primero el invitado que usted mira ah porque yo andaba en la hacha acuérdate la neta yo de verdad si dudé si iba a venir o no el faldilludo que sentó el chisme el día de ayer tiene mucho compromiso Adrián Rivera el ternurazo me dijo no va a venir me dijo como que no va a venir le dije pues seguro que si ya tenemos todos listos como de que no claro que oye el camarógrafito también anda ya listo ya se puso el show vente vente de una vez chistoso ¿quién más? mira de una vez de una vez no pero con chan cariñito lástima tan finas vente ándale vente 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 ahí está ¿quién más? ¿qué más falta? Jaime vente porque abre ¿quién más? oye gente de producción yo no entiendo porque nomás están viendo nomás están viendo a ver qué hacemos y nosotros pues aquí estamos a justo Araceli Araceli Vente Araceli Vente Cristina Araceli a que no te metes ¿Ven? así en pantaleta véngase en pantaleta muchacha ¿cómo se dice ahora? en tangas empezamos con el circuito una vez tú explícalo no, no, mira vamos a ver quién hace menos tiempo muchachos ¿cómo? aquí vamos a subir miren síganme cuídeme por favor por favor a ver el Luca va a explicar cómo está el circuito yo les voy a decir qué onda muchachos aquí está la escalera tenemos la rampa aquí está la escalera nos vamos a subir me siguen me siguen mira te paso el micro ternura una vez porque se me va a caer el que haga menos tiempo muchachos oye nos vamos a resbalar en el circuito ahora se va a acabar el programa lo empujamos entre todo lo empujamos entre todo ahorita ahorita yo ya dije sin shorts así mero ¿cómo que sin shorts? sin shorts de una vez ando en calzoncillo así me va a tirar de una vez pues vamos a empezar no yo primero no primero que me ponga el ejemplo de Lucas mira mucha rapa dime cuando me saques ya tenemos tiempo ¿quién va a agarrar el tiempo? ¿quién va a agarrar el tiempo? ¿quién va a agarrar el tiempo? verá la bola a la cuenta de tres a la cuenta de tres ¿listos con el tiempo? ¿listos Lucas? y dice una dos tres va a ganar viene Lucas oye oye mira mira oye no te fuiste por la falla de San Andrés mi hijita te fuiste por la falla otro 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 a ver tú camarógrafito luego dices tú también ándale vas tú vas tú vas tú ándale vas tú vas tú vas tú vamos a ver yo voy a ser el juez aquí del campo una ya ves tiempo 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 una dos tres dale dale agárrate fuerte agárrate fuerte agárrate fuerte agárrate fuerte agárrate fuerte lo trae con chigüero ¿qué lo trae? oye 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 está muy despegado aquí o sea yo ya me pego un raspor aquí mi camarada también o sea pero opción ¿qué pasó? aquí se abre aquí hay truco aquí hay truco se le aplastaron las nalgas al camarógrafito ya no tiene nalguita a ver a ver ándale Cristina quedamos atrapados muy bien vámonos que va a dejar con el ogro cuídamelo tú ándale cuídamelo mejito ándale no no agarraste la bolsa y ahora ¿dónde fue? Lucas no queremos que te baja ¿con qué te pegaste? para que se abre ya pues me voy a tirar ahí está Lucas ahí está el micrófono es que es que se abre ahí sí pues creo que tienes que venir de este de pinico un grado de dificultad pero nada con este calor ni se siente a ver cuando se fría ya le he puesto de los moretes voy para los tacos ahorita seguimos con más ahorita le seguimos la verdad es que nos estamos pasando de lujo un programa muy divertido como se los dijimos durante toda la semana y el Cristian de tacos el ogro el ogro mejor dicho vino exclusivamente al cumpleaños de mi tata chilebuela a prepararnos una deliciosa carne de puerco marinada y asada a las brazas que la verdad tiene un sabor increíble carne costilla cebollita chile guacamole salsas a ver chorreada ay que delicia que delicia y lo nuevo de tacos el ogro que son estas costillitas échate una échate una porque es su cumpleaños ya están las costillas que es lo nuevo de tacos el ogro a nuestros amigos ven por favor pasen ya ni parece que trabajan en la televisión vengase para acá pues es el convivio pues oigan carla gámez vengase alejandra ¿quién es? güerita vengase fiesta 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 todo el ambiente ya llegaron los invitados del coro vengase vengase para acá pásenle pásenle siéntese pásenle evi pásenle a la party ya nos estamos oye ¿qué le sirvo? ya nos echamos un clavado dijo la evi que ahorita se va a meter amor quentosti limonadita pásenle sírvanse tiene pique trae pique no cállate la boca mira el anfitrión déjale atendiendo atendiendo a los invitados atendiendo a los invitados como la ven no se anda rifando ahorita todos le pegamos a la piñata pues no entonces ahorita quédese con nosotros mira nomás la botana muchachos qué bárbaro los amigos de Frituras El Norteño de verdad que se la rifaron y junto con el pastel la verdad chulada mire usted que en Frituras El Norteño va a encontrar absolutamente todo lo que ocupa exactamente para sus botanas como para las fiestas en este caso muchas gracias David y Gladys por la gentileza mire para los pipihuates está lo que viene siendo los churritos de tamarindo los churritos de maíz el cacahuate japonés los tarugos los complementos como lo que viene siendo los palitos esos los tarugos de tamarindo de este los chamoyes la salsa los vasitos de chables el pastel muchas gracias Frituras El Norteño de Candibel por ejemplo gracias Candibel por estos detallitos donde están las salseras hay limón la piñata también de cortesía de Candibel muchas gracias la vamos a tomar también trata de hacer mención Frituras El Norteño servicio de domicilio también para la gente que nos está viendo en casa si usted tiene un evento importante la piñata del niño un baby shower lo que sea un evento tiene servicio de domicilio para formar en grande así es 66-21-96 56-61 República de Belize y Lázaro Cárdenas abierto todos los días de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 9 a 4 hay papas palomitas hay ponte duro chicharrón de kochi duritos por supuesto chiquines cacahuate japonés para los nachos que allá estamos en las mesas disfrutando de los nachos y de los duritos también Frituras El Norteño de verdad que todo hecho al día gracias por hacer la celebración de Tata Chilibu 70 y pico no más 70 y pico estoy cumpliendo fíjate fíjate Tata y la verdad todavía se mantiene se mantiene vamos a preparar unos vamos a prepararlos que están muy buenos de nuestros amigos de Frituras El Norteño que se las rifaron ahí le ponemos chamocito ahí está el limón también ya Evisoto también ya se está repartiendo aquí con nosotros bueno nos llegó otra invitada especial bravo bienvenida bienvenida como estamos es cierto que se va a tirar de la resbaladilla la andamos esperando para el clavado muchas gracias querida muchas gracias muchas gracias vengo a darle un regalo al Tata vénganse algo que me dijeron que necesitaba mucho ay caray entonces pues yo quiero ser útil quiero ser ¿qué? ¿qué? que quiero ser útil porque me dijeron que necesitaba algo con urgencia ay caray pero quien dijo que los calzones los tengo rompidos pues miren que lo abra que lo abra que lo abra que lo ya se lo pidió tengo mucha ilusión de ese perfume que tanto había deseado vamos a ver sorpresa sorpresa son pañales de adulto talla extra grande Tata me quedarán a ver tú tuviste la culpa Carla Greta me dije que era lo que necesitaba o sea pero no te mintieron licenciada porque no no ocupo a ver si me quedan me estarán la voy a ver que se los ponga que se los ponga que se los ponga ayúdale Carlita por esa mayor que era algo los necesitados todavía no todavía tengo muy buena control pero puede ser para alguien que se los ocupe no ya en serio el regalo en serio ya te lo doy ah bueno pero ese por si lo ocupas próximamente esta tiene la culpa para que te bañes en la alberca a gusto de haber sabido me lo hubiera puesto antes ahorita para cabernos remojados muchas felicidades muchas gracias es muy bonito contar con un personaje que la gente quiere tanto y por eso el festejo muchas gracias y no está tan tata como se hace ver o sea está joven ahí donde lo ven 60 y pico nomás francisco berú es un jovenazo mi joven el tata ya está tata ya está ruco pero yo pero mi joven oñeto no mira te quiero mucho muchas gracias bravo y continuamos con los festejos y los regalos gracias gracias si le cayó muy bien del cielo le cayó si lo ocupa y yo no sé si el tata se va a animar a subir a hacer el reto hoy es su cumpleaños ya nos prometiste es tu cumpleaños mal clavado pero ahorita voy ahorita voy no con manancia ahorita voy por lo pronto voy a pero acompañarlo sin pañal no malo aquí vamos al corte vamos al corte vamos al corte público querido muchas gracias por sus parabienes y sus naragüenas ahorita volvemos preparando la piñata ¿qué pasó? bolo bolo espérate es que me deste todavía todavía no empezamos a pegar a la piñata es que se me fue el rollo pero ahí va mira ayúdame calagreta a ver aquí te lo paso ya se está preparando los dulces de la piñata aquí le vamos a pegar todos a ver ahí va ahí va ya está llenando tata si se parece a ti la piñata y se parece a ti se parece a mí a ver agarra el micrófono tú mijita a ver pásamelo tata pásamelo vamos ahorita en este momento a echarle los dulces cortesía de Candibel claro muchas gracias muchas gracias a Candibel por lo que viene siendo la piñata los dulces y demás cosas que nos ha colaborado para esta fiesta tan bonita tan sentida de tantos años pues que uno cumple sin llorar tata sin llorar sin llorar y no se haga loco porque se va a tirar de arriba espérate dame chance junta todos los dulces y vamos a ver que onda ya le estoy sacando la vuelta al clavado yo si me quiero volver a tirar yo si me quiero volver a tirar con todo el raspón a ver es que se está moviendo aquí la piñata pero pero muchas gracias a nuestros amigos de Candibel que se rifaron también con los dulces micro micro me hace falta la francesca pues que deje los controles y venga pa'ca vente mi hijita deja andando sola y ponle en automático oye bueno ya está listo ya con esto ya con esto ya quedó como quiera y el palo gordo vamos a ver ahí va ahí va no ya quedaron ya no le caben ya no le caben primero el cumpleañero primero el cumpleañero primero el cumpleañero para vender los ojos no sin vender los ojos con venda con venda un pañal un pañal con venda ándale pues ándale muy bien chicas así dice dale dale no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste una ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó vas Carla Greta vas dale dale va la Carla ahí voy a saber que tanto odio me tiene chiquitita échele aguas aguas que le de este digo cuidado cuidado dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste una que aguante la piñata que aguante la piñata que aguante la piñata y tu tiempo se acabó échamela échamela yo le doy yo le quiebro eso lucas eso lucas lucas lo hemos raspado viene dale 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 no pierdas el tiro porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste una ya le diste dos ya te la acabaste buqui que abusón ya andaba descalabrando uno ya ya se acabó el palo con la pata oye y los dulces recojan los dulces los dulces pues es bárbaro oye hasta con todo ya rompí la piñata ya rompiste el garrote yo como niño oigan que nos van a ir por dulces que niños que niños que niños también portados a la alberca a la piñata bueno vamos a la alberca ay Dios mío yo me aviento otra vez yo me voy a aventar verás eso que se avienta hasta carla ay Dios cuídame el micrófono ahí va espérame espérame se va a aventar el tata ahora si muchachos lo que todos esperaban ahí va el tata para arriba falta la manguera espérame espérate espérate ahí va ahí va subiendo el tata ya muchachos ya va subiendo el tata ahí va la manguera ahí va la manguera tú puedes tata 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 acuérdate que se abre se abre ahí en la bajada eh cuidado 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 vamos tata su puesta tata están están muy vamos vamos pasó tata ayúdenme ayúdenme carla carla ayúdenme carla ayúdenme carla mi amor tengo las las nalgas el parimento no 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 el agua el agua el agua mira que va así se siente no si se siente la nenaya subetecada vas tú vas tú vas tú venga carla ahí va el micro ahí va el micro güero Ahí va el micro Estamos sufriendo un derrumbe Aguántase, se está hundiendo Se está cayendo ¡Auxilio! ¡El titán! ¡Se está cayendo! Ayúdenos, se está cayendo aquí Ahí está Ahí está, Carla Dinos unas palabras Dinos unas palabras que te ocurran Aquí te ayudamos Aquí te ayudamos Venga Ahí está, para que no te resbales Ahí está Tú puedes, agárrate fuerte Como las meras pasas Apoyo a la Carla, todos en casa Apoyo a la Carla, ve a la porra ¡Agué la porra! ¿Qué dice? ¡La porra, la porra para la Carla, la porra! Ya le diste una Ya le dimos ¡Vamos a ver, cariñata! Ahí va Una No, no Tú puedes ¡Con valor! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Habla si le volas! ¡Habla! ¡Ay no puedo! ¡Habla si le volas! Polito querido La mujer ha caído En la fa aesat Seguimos con más Quedó varada la ballena ¡Luca! Lucas, hasta tu parte Garla Greta, tú también Dame la mano Mira Nárrenos tu experiencia ¿Cómo fue tu experiencia? Sin palabras Traiganme un taquito El taco es el ogro Ya no aguanto Ay, qué gusto, Tata, ¿qué tal tu fiesta? Muy contento, muy feliz ¿Qué te ha parecido? Ay, Dios mío, querido Salimos Público, querido ¿Dónde la pusiste, Ternura? ¿Dónde está, Ternura? ¿Dónde está, Ternura? ¿Dónde está? Órale ¿De qué? Ya están quedando los tacos También, ya están quedando Cebollitas también Miremos para allá Oye Mira, ya Ya se echó el manguerazo Es que hace mucho calor Se le quiere venir Se va a caer, ¿verdad? ¡España, yo te oyes! Ya lo llené No me ha dado cuenta el pañal Yo se le he dividido Bueno, yo creo que yo ya tengo hambre Ya sé hambre, ya sé hambre No, no, no Así está bien No, qué gusto Se me cae la mollera Oigan, Público, querido Pues, muchas gracias Ya estamos en la reta final Aquí de la Tatagüila ¿Ya se va a acabar? Ya faltan cinco minutos Para las doce Espérate No, no Pero mira, va a estar viendo La Lupita Mondaca El Machu El Ramiro Yo me quiero aventar Véngale Véngase Para los tacos de logro De una vez 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 Lo que me paro Te ayudamos Ahí va ¡El pañal! ¡El pañal! Ya, ya sí ¡Esperame, Carla! ¡El pañal! ¡Ay, no! ¡Hantomeado! bueno pues muy a gusto a disfrutar no me vas a tumbar el pañal no más muchas gracias no vamos vamos a comer vamos a comer ya trata y hace hambre ya gente ya se está empezando a servir y buenísimos también los tacos el ogro es muy contentos y muy felices muchas gracias cristian muchas gracias sirviendo a toda la familia de televisa sonora muy agradecido a la gente por ejemplo quiere de este pedir para lo ir a recoger también hay servicio no sí claro que sí no más que número no me acuerdo vamos a poner la pantalla no te mortifiques para que usted puede pedir por orden puede pedir por unidad chorreada tenemos órdenes de kilo de medio kilo y puede pedir la chorreada y se le paga así para llevar y a su casa ya no más le pone la carne va con su salsa guacamole cebollita cilantro limones todo tiene acompañado sus tortillas calientito todo de verdad que es algo único algo exquisito algo que no es bien hermosillo los tacos de logro de verdad un asado de puerco pero con un maní marinado espectacular barbárico así es muy bueno este marinado enchilosito picocito pero muy sabroso y también después de los tacos se logro también el pastel horita de por los amigos de frituras muchas gracias gracias al david gracias a gladys gracias a toda mi gente de frituras el norteño a la hilda toda la familia de frituras como siempre son tres años consecutivos operación aquí del raro donde la que principal ganó una es esta muchacha mira qué bueno que vino yo ya andaba muy sentida con usted yo ya dije andaba muy sentida con ustedes pero qué bueno que vino mucho te gustó el outfit que me compré la noche se ve bien rojo perro no contigo y chanclas y todo extraña a mi niño lupio pero pues anda de vacaciones no entonces gracias por los bollitos gracias por todo por la limonada ya me voy a quitar el pañal yo ya me está me está cayendo cayendo dispensa en público querido que voy a hacer una cosa indebida mira ternura quitándome el pañal muy bien oye y también decirles a mis amigos de dulcería candibel al agradecimiento por la piñata por los dulces y por todo lo demás ya llevo el don shi don shi a lomo entonces muchísimas gracias y que dios me lo siga bendiciendo a todos a todos los hermanos astrales que cumplan año en este día pues también una gran felicitación o con mucho cariño algo que me desea es decir tú me quita por mi cumpleaños un mensaje para mí que muchas felicidades que lo quiero mucho y que sean que sean muchos años más alberca y el cilantro te lo debo traigo ya con éste nos despedimos gracias dios me los bendiga cuídense mucho despídete allá mira voltea ya para que todo el mundo se despida allá están en la cámara ya mira gracias gracias o